Es una palga, única puta Es una palga, única puta Maldita, maldita Se pasa toda la vida, se va volviendo Chiquas, chicas En tu carrera, en tu velera Se jodía, que no vale Llegaste sal con ella, ese día bien serio Cuando estuvo enero, los días Llegas a tu casa, tu cuerpo te cierra Qué fuerte, qué sucio Te pone tu tira, tu labia No dan terapia Así te sigue, sigue, sigue para el frente Las perras no son nada, solo maneras Y en la calle es una palga, única puta Y en la calle es una palga, única puta Y en la calle es una palga, única puta Llega Porque dice La madre dice Que no hace nada Que alcele para la noche, como La madre dice La madre dice Que no hace nada Que alcele para la noche, como La madre dice Que no hace nada Que alcele para la noche, como La madre está chica Y el otro macho le ha hecho ese cuento No vale la pena La madre dice La madre dice Y el otro macho le ha hecho ese cuento Y el otro macho le ha hecho ese cuento Mira las manos Arriba